Que yo iba a lastimarte, que no me iba a quedar Que yo sería culpada y que tú ibas a llorar No es cierto, no es cierto, no es cierto No hay nada más difícil que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir Por dentro, por dentro, por dentro Y tú, es fácil para te olvidar Yo, nunca quise nada más, siempre fue muy tarde Me haces falta amor, explícame que te hizo falta amor Si era todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor es ese amor que no me das ¿Por qué me unirás a dejarte atrás? ¿Por qué me unirás a sentir el dolor? Si lo único que me hace falta amor es ese amor Y yo, oh, 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 No juegas con un corazón porque al final sepárate Prefiero yo morir de amor para que el amor me falte